Mucho mas allá Mucho mas allá Mucho mas allá Muy buenos minions que tal Como estan bienvenidos a un capítulo mas de Minoworld Random Y de entrada Le queria mostrar a la casa como quedo pero veo Que voy a tener que enfrentarme a un Zombie, a un boss Mi primer pelea contra un boss Ok, el anterior estaba bastante chetado Y este, este esta mas o menos chetado Pero veo que Ostras, ostras Y ese quien es, y ese quien es WTF Y ese quien era Pero que era eso Toma, toma Toma, ok Me voy sacando Men, 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 eso que es Quien es ese Dos, no me jodas, no, no, no Con dos no puedo Hijo de perra Me cago en la leche Queria, dejame zombie mostrar La casa a mi suscriptor WTF Agua, 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 agua Por favor, por favor, men, men, creo que fue mala idea No fue la mejor idea del mundo La verdad, tengo arco, tengo arco Ok, es un boss Que larga mini boss Es que es imposible Es imposible Es imposible Men, es imposible Toma Ojo que le saco toda Le saco mucha vida, eh Le saco mucha vida A ver, a ver, necesito Me pegó Ok, cuando hace los poderes Es donde me saca bastante vida Ok, a ver Ok, me estoy peleando con Me estaba peleando contra tres bosses Ok, ojo, ojo, que ahí lo sentí Men, hay como Como personas apareciendo En diferentes lugares, eh Men, está chetado esto, eh Está... Está chetado Men, me cago en la leche Ostras Ojo, ojo, que me lo mato, eh Ojo, que lo mato Rechazo Como... Ojo, ojo, que lo mato Ojo, que está más agresivo Lo maté GG 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 Espada de diamante Manzana dorada Ostras, mi primer boss Como comenzamos el capítulo, eh Ok, ok, ya, 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 ya Ok, veo ahí un oso polar A ver, que hace eso Me lo voy a tirar Tiene 346 de vida Joder, bueno Bueno, creo que es un... Un momento para irnos Para... WTF, que es eso? Tranquilo, osito polar Tranquilo, osito polar Ya vengo Men, va a ser una noche bastante jodida, men Estoy rodeado de monstruos Me cago en el... Mira, allá hay otro boss Es que es impresionante Bueno, por lo menos matamos a primero Bueno, como ven, hice escaleritas Hice unas escaleritas que van desde lo que sería allí Van subiendo todo por acá Dan la vuelta Hice... Quise hacerla doble Pero me dio mucha pereza Ya lo voy a hacer en algún momento Pero mientras tanto Eh... ¿Se acuerdan que la casa estaba ya toda modificada? La destruí Y hice esta especie de casita Barra... Circular, no? Y me gustó bastante como quedó Así que lo dejé así Y bueno Prácticamente esta es la casa No es ni muy grande ni muy pequeña La verdad que para mí está súper bien Bueno, tengo un cofre y demás Y bueno, voy a dormir Ya que no hay nadie en la... Voy a poner las puertas ya Que creo que está muy bien A ver ahí Perfecto Acá quiero poner cristales Y obviamente por aquí también cristales Para que se pueda ver todo Apreciar todo Bueno, voy a mirar como está mi caballito Eso sí A ver que tengo Manzana dorada Manzana podrida Manzana podrida le puedo dar a mi caballo No se va a morir A ver Ah, si come, si come, si come Ok, ok, ya le di una manzana Eh... bueno ¿Qué vamos a hacer en este capítulo? Tratar de buscar un poquito de... De... Arena para hacer cristales Y... Bueno, ya matamos un boss Prácticamente Así que, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Soy la leche Ok, el... Oso polar sigue allá abajo Ok A ver, voy a darme unos... Unos toques con... Quiero terminar también esto Pero esto lo voy a terminar fuera de cámara Igual que todo lo de la casa Si quieren que haga un directo Con... O sea, haciendo modelación en la casa Estaría súper bien A ver, me voy a dar... De hostia con el oso polar A ver... A ver... A ver... ¡Ostras! No, 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 no Es muy rápido Es muy rápido Pensé que era más lento Pensé que era más... Si esto me pega, ¿qué me hace? A ver... No me hace nada Toma 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 Ok, lo voy a... Lo puedo matar rápido el oso polar, eh Lo puedo matar rápido el oso polar Ahora cuando me da... Una hostia y me saca toda la vida A ver... Vamos a volar A ver qué me da Ojalá que me dé algo cheto Ok, pelea contra dos bosses Men, es... Es increíble Se llama... Ozote Ozote, el boss Vale, a ver... Men, por ahí como que... Como que no me registran los... Los kits A ver, no sé... Tengo miedo de que me dé una de esas bolitas de nieve Puede ser que me saque con los cientos millones de vida Ok, si le sigo dando críticos creo que puedo matarlo rápido Así... Así... A ver... A espadazo, no saqué el arco porque... Me saco mucho... Ostras, ahí me dio una ¿Vieron? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? No sé qué es, pero bueno A ver, le voy a dar... ¡Ostras! Me dio una ahí otra vez Ok, es rápido, es rápido Ok, se puso la... Me sacó un corazón entero de una hostia No, tengo que dejar que me pegue Porque ahí sí que me saca toda la vida Ok, necesito comer Tiempo so... A ver... A ver... No voy a... No voy a usar la manzana porque no... 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 No es necesario Este es uno de los boss más fácil El anterior sí que me costó bastante Pero el que spawneaba zombies me costó mucho más Pero el que tenía la pechera esa de... De... De oro fue... Ostras, me manda a Cuenca, eh Si estoy peleando con el oso arriba de una montaña Me puede mandar... A tomar viento de un... De una ojo Y lo mato, lo mato Último hit Ah, tomar viento el oso Men, miren... Pero miren la chetada A ver, voy a tirar a diorita Espada de... De armadura Espada de armadura ¿Qué dije? Nada que ver... Ok, lingote de oro se tengo que guardar Voy a tirar esto Ok, tengo casi... Mucho diamante, eh Tengo mucho... Mucho diamante, ok Ok Acá... A ver... ¿Qué me dan? Los conejos son difíciles de matar, eh Tengo que decirlo Bueno, no nos vamos a desconcentrar de nuestra misión Que va a ser prácticamente... Conseguir arena Bueno, acá veo arena Pero no sé si sacar de acá Bueno, sí voy a sacarlo de aquí Necesito mucho cristal Me gustaría teñirlo también Ya saben, meninos Si les está gustando la serie No olviden dejar un like ahora mismo Y suscribirte para no perderte ningún capítulo más De Menino World Random Eh... Tutoriales Tutoriales Y acá explica cómo Prácticamente Hay que hacer para... Eh... Proteger la casa Mira, por ejemplo Para proteger la casa Tenemos que agarrar, eh... Por ejemplo, un cartel Y escribir así Escribir, eh... Lo que dice en este cartel RP Entre paréntesis... No, no es paréntesis Entre llaves, RP Y el nombre de la casa Ok, ok Entonces Vamos a... Home Vamos a home Ok, vamos a home Y vamos a craftear lo que sería Eh... Un cartel, unos carteles Ok, necesito Primero que nada palos Y ahora Pongo esto así Ahí Y... Ya tengo los carteles Ok Ahí, perfecto Puedo usar la escalera como bloque Ya Bueno, en teoría Comenzamos desde aquí Men, ese está mamadísimo Guardián élite No, 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 no Yo por ahí no paso Yo por ahí no paso No, no Todavía no Todavía Este es el guardián, ¿verdad? Este... Este estaba... Mamadísimo también, ¿no? A ver... Este era... No, este no... Ojo, ojo Sí, sí, está mamadísimo Está mamadísimo Corre, 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 corre Corre por tu maldita vida No, 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 no No, no, no No, no, no Hacerlo por aquí así En teoría todo lo que proteja este rectángulo Va a ser My house Ahí... Creo que me voy a quedar corto Me cago en la leche A ver... Si llego... Ahí... Ahí... Creo que llego, viene A ver... Necesito... Bueno, ahí le pongo uno de madera A tomar viento No... Me cago en la leche Bueno, a ver... Por favor, ojalá que resulte ahora Ay, no... Bueno, le pongo todo madera acá Ya está... A ver... Está ahí, está ahí... Por favor... Espero que funcione esta vez Espero, por favor, que funcione esta vez Men, el zombie me está siguiendo, míralo El zombie me está siguiendo Bueno, a ver... Si esto funciona... Bueno, y si yo puedo salir acá también Estaría bastante... Bueno... A ver... Por favor, que me alcancen las vallas No más ahora Porque ahí sí que me voy a rayar muchísimo Veo allá las llamas Pero no veo al... Creo que mataron al aldeano Creo que mataron al aldeano Vaya F A ver... Seis vallas Cinco... Cuatro... No, no llego, eh... No, ya no llego Me faltan dos malditas vallas Me cago en la leche Vale, tengo tres Vale... Tres, ya está... Vale... Ahora es un rectángulo perfecto A ver... Por favor, no me trolee el juego No me trolee el juego A ver... RP... Y pongo... Animex No, voy a poner templo o animex Voy a poner... Templo... Vale... Templo... Le puse templo, me cago en la leche Ya está... Ya está, ya está, ya está, ya está Ok... Ok, ya está... Ya está protegida la casa En teoría no puede romper más nadie Y... La zona que agarré es bastante... Grande, ¿no? Tengo ahí mi arbolito Que lo vamos a decorar en el próximo capítulo Así que... Ok... Creo que ya puedo soltar a mi caballito A ver... Voy a soltar a mi caballito No creo que se escape más Por favor, caballito No te escapes Por el amor de... Ok, no, 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 no A ver... A ver, a ver, a ver... Igual y si tapo acá Quizás no se escapa No hay otro lugar donde se pueda escapar, ¿no? Uy, por aquí... Me cago en la leche Bueno... Ya llenaré esto de tierra Porque la verdad Lo he vendido bien de tierra Así que... Sin nada más que decir, mininos Espero que les haya gustado este capítulo número 3 De Minino World Random La verdad que espero que para el capítulo 4 Ya haya gente... Eh... Suscriptores de este... Por estos lugares Así que bueno... Muchas gracias a todos los que estuvieron hoy Muchas gracias a todos los que miraron Dejaron su like Le agradezco muchísimo Y nos vemos aquí En otro vídeo más Aquí en Anime Que nos subimos contenido bastante variado Bye bye